Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, en Prusia, y su padre, un ministro luterano, murió cuando él tenía 5 años. Ante esa situación, fue educado por su madre en una casa donde vivían su abuela, dos tías y una hermana. Estudió filología clásica en las universidades de Bonn y de Leipzig, y fue nombrado profesor de filología griega en la Universidad de Basilea con tan solo 24 años. Su delicada salud lo aquejó durante toda su vida debido a sus constantes jaquecas, su poca vista y lo que se dice que fue una sífilis mal curada. Esto lo obligó a retirarse en 1889, luego de sufrir una crisis nerviosa que es representada en algunas películas y en algunos libros, que es esa escena en la cual se encuentra con un caballo que es azotado por su dueño y Nietzsche se desvanece. Finalmente fallece en Weimar el 25 de agosto de 1900. Podríamos hablar de tres etapas fundamentales en su pensamiento. Una primera, que es estética o romántica, donde está muy influenciado por su amigo Richard Wagner, el pianista, con el que tiene una relación de amistad y de odio. Y es un periodo en el cual Nietzsche es más bien académico y su escritura tiene una gran influencia del idealismo hegeliano, pero el pensador que en esta primera época más influye en él es Arthur Schopenhauer. Una segunda etapa, tras haber renunciado a la cátedra de Basilea, donde era profesor, es esa etapa en la que su modo de vida modesto y austero se ve perseguido y aquejado por sus problemas de salud. En este periodo estudia la obra de Platón y de Aristóteles y siente una especial predilección por las figuras de Sócrates y de Heráclito en tanto lo entusiasma su estudio. Una tercera etapa, que sería la de madurez, se extendería hasta su internamiento en Basilea en 1889, después de su crisis y con síntomas de locura. Según Nietzsche, la cultura occidental está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en intentar instaurar la racionalidad a toda costa. El error de la filosofía griega habría sido entonces el de la invención del estatismo del ser y del bien en sí, conceptos que nacen con Parménides y con Platón respectivamente. La manera griega de ver el mundo es interpretada por Nietzsche como un síntoma de decadencia. Es decadente todo aquello que se opone a todos los valores del existir instintivo y biológico del hombre. Hay que criticar a Platón para eliminar entonces los errores de base. Se trata de una crítica total y radical a esos tres mundos que son inventados por el hombre occidental y que son los síntomas de su decadencia. Esos tres mundos son el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. Uno de los argumentos fundamentales de Nietzsche era que los valores tradicionales, representados en esencia por el cristianismo, habían perdido su poder en las vidas de las personas, lo que él llamaba nihilismo pasivo. De esa forma es que podemos graficarlo e ilustrarlo en su expresión tajante cuando dice que Dios ha muerto. Nietzsche estaba convencido de que los valores tradicionales representaban una moralidad esclava. Una moralidad creada por personas débiles y resentidas que fomentaban comportamientos como la sumisión, el conformismo y con todos unos valores implícitos en esas conductas que servían a esos intereses del resentimiento y de la compasión. Nietzsche afirma el imperativo ético de crear valores nuevos que deben reemplazar a esos valores tradicionales. Y su discusión sobre esta posibilidad evolucionó hasta configurar ese retrato del hombre por venir, esa figura alegórica del superhombre. El error de la moral tradicional se caracterizaría por su antinaturalidad, ya que impone leyes e imperativos que van en contra de los instintos primordiales de la vida. Además, el ideal de esta moral es el imperio de la virtud o el hacer al hombre bueno, aunque solamente convierta al hombre en esclavo de esa ficción. La moral cristiana se consolidaría para Nietzsche como valor supremo, valor que no está en este mundo. La moral tradicional postula otro mundo, que es el mundo del más allá o de la perfección platónica, y por lo tanto, los valores que han prevalecido hasta la época de Nietzsche, o hasta ahora podemos decir, son ficticios, propios de los débiles. El moralista desprecia todos los valores del yo, siendo el altruismo la norma suprema de conducta. El altruismo es entregarse a los demás sin esperar nada a cambio. El altruismo no es más que una justificación de decadencia personal. En conclusión, la lógica de esta moral consiste para Nietzsche en una alteración de la personalidad, porque considera que lo poderoso y lo fuerte es algo suprahumano, y en cambio lo débil y lo vulgar es propio del hombre. Las acciones elevadas no son propias del hombre, sino de otro yo más perfecto que se denomina Dios. Dice Nietzsche que la religión nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo, se trata de una incapacidad de asumir el propio destino. Cuando al hombre le invade un sentimiento de poder y teme quedar avasallado por él, mediante un mecanismo de defensa patológico, lo atribuye a otro ser más poderoso que es Dios. Y es que la religión nos llevaría a la alienación del ser humano, porque el cristianismo solo fomenta valores mezquinos como son la obediencia, el sacrificio o la humildad. Sentimientos, dice este filósofo, propios del rebaño. El cristianismo sería para Nietzsche una moral vulgar que se opone a todos los valores específicos de la virtud. Su principal crítica está dirigida a la metafísica clásica. La filosofía tradicional sería principalmente la que creó Platón al afirmar la existencia de un mundo absoluto o perfecto, el mundo inteligible, y eso sería considerar al ser como algo estático e inmutable. En cambio, el ser que defiende Nietzsche frente a esta metafísica clásica y filosofía tradicional que viene de Sócrates y de Platón, es la filosofía o la línea filosófica de Heráclito. Pero sus reproches también apuntan a la lógica. Para el lógico, la verdad se opone al error y Nietzsche rechaza esta oposición, alegando la existencia de errores irrefutables y de verdades contradictorias. A través de la distinción de dos principios fundamentales, lo apolíneo y lo dionisíaco, Nietzsche ofrece una interpretación del mundo y la filosofía griega que tendrá un gran alcance en el pensamiento contemporáneo, sobre todo en la estética y en la literatura del siglo XX. Los dos dioses griegos, Apolo y Dionisio, serán los representantes de esta visión tan original. El primero, Apolo, representa la serenidad, la claridad, la medida y el racionalismo. Es la imagen clásica de Grecia. Dionisio, sin embargo, es lo impulsivo, lo excesivo, lo desbordante y la afirmación de la vida. Esa afirmación que viene ligada al erotismo y a la orgía como culminación de este afán de vivir. Es un decir sí a la vida a pesar de todos sus dolores. La influencia de Schopenhauer en Nietzsche cambia de signo y en lugar de la negación de la voluntad de vivir, Nietzsche pone esa voluntad en el centro de su pensamiento. Dice que la verdad es aquella clase de error sin la que una determinada especie de seres vivos no podrían vivir. El valor para la vida es lo que decide en última instancia. El platonismo consistiría, también, en una cierta forma de voluntad de poder consistente en defenderse del cambio y la transformación de este mundo mediante la noción de un universo imaginario o suprasensible. Sin embargo, se opone a la postura de Nietzsche ya que considera la verdad como única e inmutable. Allí en ese mundo ideal e inteligible y sin posibilidad para nosotros, habitantes de este mundo terrenal, de acceder a ella. Según Nietzsche, la filosofía platónica le ha dado un valor desproporcionado a los conceptos, provocando la aparición así de un mundo ilusorio e ideal que también es falso y que ignora lo vital. Si la cultura europea ha llegado a su propia ruina y a su decadencia, para Nietzsche hay que liberar al hombre de todos los valores falsos, devolviéndole el derecho a la vida y a la existencia. Para eso, el primer paso debe consistir en una transmutación de todos los valores de nuestra cultura occidental. De esa manera, el nihilismo no consiste en una teoría filosófica o en una proposición teórica, sino que es un movimiento propio de la cultura. En este sentido, se puede ver cierta influencia de Hegel que hablaba de esa fuerza, de ese espíritu de la historia. La fuerza del espíritu de Occidente, cansado y agotado por los valores inadecuados y falsos de ese verdadero mundo celestial, se vuelve para Nietzsche nihilista. ¿Y qué significa nihilismo? Nietzsche dice que significa que se desvalorizan los más altos valores, que falta la meta y falta la respuesta al porqué. El nihilismo del espíritu occidental es radical y absoluto, y una vez perdida la fe en ese verdadero mundo del más allá, ese mundo inteligible de Platón, la cultura se queda sin sentido. No hay guía ni meta aparente, y se llega a una especie de decadencia y de pesimismo. Pero ante esa decadencia, ante esa crítica radical, y ante ese derribar estos postulados de un mundo celestial que justificaría y explicaría el orden de nuestra realidad y de nuestro mundo sensible, el nihilismo es una fuerza destructora de esa cultura occidental, pero es también un punto de partida para crear nuevos valores. Por eso Nietzsche dice, ¿Dónde se ha ido Dios? Yo se los digo, nosotros lo hemos matado. Todos nosotros somos sus asesinos. Lo único que permanece en Dios muerto son las iglesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!